Hola, yo soy Lefty y Fironomi. Como saben, últimamente he estado súper activa en TikTok y uno de los videos más populares y virales es uno donde enseño cómo era antes y cómo estoy ahorita, se los estoy poniendo por aquí. La verdad, ese TikTok lo hice porque lo vi en la For You page y dije, ah, pues lo voy a hacer. Puse fotos que me encontré y no me esperaba que mucha gente me fuera a preguntar que cómo le hice, que si se me había colgado la piel, qué ejercicios hacía, qué comía, etc. Entonces se me ocurrió hacerles un story time, más o menos, de todo ese proceso. Antes de comenzar, les recuerdo que se suscriban a mi canal por si no lo han hecho, piquen la campanita para que sepan cuándo estoy subiendo videos nuevos y si quieren saber cómo le hice para bajar 40 kilos, keep on watching. Muy bien, como contexto, antes de yo empezar ese proceso, les quiero platicar un poquito de por qué llegué a estar así. La verdad es que yo siempre, no que he tenido problemas, pero me pusieron a dieta desde que estaba en tercero de primaria. No sé, el punto es que toda mi vida he conocido el estar a dieta, el no comer de más, pero a la vez no saber comer bien. De chiquita se ejercicio, pero ya como que de adolescente, la verdad no se me inculcó hacer ejercicio, entonces tampoco hace ejercicio. Y además como que genéticamente estaba destinada a la obesidad. Tanto de chiquita como que de adolescente, no es que estaba gorda, pero tampoco era como un palito. Entonces como que en mi mente nada más existían esos dos extremos y yo estaba en medio, entonces era de que... ¿Dónde estoy? Pero el problema realmente empezó cuando me fui a la universidad a estudiar en otra ciudad y como buena foránea no sabía hacerme de comer, entonces comía lo más barato que pudiera comprar. Sí intentaba hacer súper, pero realmente lo más fácil y barato para mí era ir a comprar un hot dog de Loxo o una pizza food individual o una marucha o cosas de ese estilo. Y lo peor de todo es que al final de la semana si me sobraba dinero, yo misma me daba un premio y me iba a comprar un combo de Carl Jr. porque me lo merecía. Y obviamente no hacía ejercicio, me la pasaba en mi casa viendo películas o salía a tomar o estaba en la escuela. No sé, realmente mi vida en ese momento, en esa época era ir a la escuela, hacer tareas, ver películas y comer. Y como si no fuera suficiente mi proyecto final para graduarme, pues tenemos que hacer como que un proyecto o negocio o así. Entonces un amigo y yo decidimos hacer un canal de YouTube ficticio sobre comida callejera. Entonces en nuestra investigación nos la pasábamos yendo a los puestos de comida a probar la comida para ver si estaban en nuestro programa. Entonces diario me la pasaba comiendo fuera. Entonces ya sabrán cómo me estaba poniendo. Y además durante el último año de mi universidad, como ya después de graduarme, pues empecé a trabajar. Entonces estaba teniendo dinero y ese dinero lo usaba para comer más. O sea, en vez de comprarme un hot dog de Loxo, ahora ya me alcanzaba a comprarme el combo de Carl Jr. diario. O sea, en vez de ahorrar ese dinero me la pasaba comiendo más y más y más. Y aunque no pidiera de comer, diario iba a la tiendita de esquina a comprar mis papitas y mi coca de 2.5 litros. Y pues en general, como ya tenía varios años comiendo así y viéndome así y sintiéndome así, pues la verdad como que no me motivaba a cambiar porque yo pensé que ya así iba a ser para siempre. Y también como que toda la gente a mi alrededor comía más o menos parecido. Entonces no lo veía mal porque en el grupo social en el que estaba todos comíamos igual. Entonces tampoco me ayudó eso. Y bueno, ya que tienen todo ese contexto para que supieran cómo estaba mentalmente y físicamente en ese momento, ahora sí ya viene la transformación. La verdad es que ni me pasaba por la mente qué iba a hacer, lo que iba a hacer. Pero random me puse a ver el programa de Dance Moms y al mismo tiempo estaban saliendo los videos de Sia con Maddie Ziegler. Entonces como que era mi época de Maddie y me encantaba ver como que todos esos bailes así y yo decía de que quiero bailar. O sea, a mí siempre me ha gustado bailar, pero como que veía los videos de Sia y veía el programa de Dance Moms y yo decía yo pudiera hacer eso, realmente no puedo, pero en mi mente era de que ¿pudiera? Y dio la casualidad que atrás de mi casa había como que una academia de baile. Entonces dije ay pues nada, pierdo preguntando si de pura casualidad hay como que clases para adultos y pues en una de esas me meto. Y pues pregunté y resulta que sí había ballet para adultos y dije ay pues de chiquita me gustaban, yo creo que ahorita me puede gustar. Y pues obviamente no me acordaba de absolutamente nada de lo que había practicado, hecho de chiquita, entonces empecé desde cero, pero yo misma me daba cuenta que había muchas cosas que no podía hacer porque estaba muy pesada, entonces si hacía un plié que es básicamente te agachas o haces como un squat pero con los pies juntos no podía porque ni mis rodillas ni mis tobillos me aguantaban. Entonces estuve yendo solo a estas clases como a partir de febrero pero estuve febrero y marzo y me di cuenta que no podía seguir o avanzar si yo no perdía peso y realmente el puro ejercicio que eran dos veces a la semana no me estaba ayudando entonces en abril decidí así ya este es el momento que voy a cambiar para poder avanzar y tener un cambio entonces literal primero de abril decidí cambiar completamente todo porque también yo soy muy así que no puedo hacer las cosas gradualmente sino tengo que hacer el cambio drástico y acostumbrarme a ese cambio porque si no no voy a poder entonces literal el primero de abril decidí ponerme a dieta y hacer más ejercicio además de las clases que estaba yendo y como cualquier otra persona que quiere documentar la transformación me tomé esta foto el primer día que empecé por eso salgo en sports bra y todo y a partir de ese momento me metía más clases en la misma escuela de ballet donde estaba me puse a dieta y todas las noches iba a caminar y correr a un parque cerca de mi casa ahora una de las preguntas muy recurrentes en ese tiktok es que si fui a un nutriólogo o qué plan de comida tenía y la verdad es que en ese tiempo aunque estaba ganando dinero no me alcanzaba para ir con un nutriólogo entonces pues yo decidí hacerme ensaladas como yo en mi mente pensé que eran entonces hacía como meal prep o sea hacía un chorro de ensalada la verdad sí estaban muy buenas o sea no era nada más lechuga y tomate sí tenía como varias cositas pero hacía un chorro de ensalada y ya eso iba comiendo todos los días en su momento me ayudó pero sí le recomiendo mucho que vayan con un nutriólogo o mínimo que se informen bien bien sobre qué comer de acuerdo a su cuerpo porque luego les va a pasar como yo que no sabía hacerme de comer otra cosa más que ensalada pero bueno empecé en abril y literalmente al mes en mayo yo veía los cambios obviamente no era un cambio súper grande porque yo era muy grande o sea llegué a pesar 100 kilos o más pero a lo mejor no se veían tanto porque yo soy muy alta entonces todo se distribuye pero la verdad es que sí llegué a pesar eso y pues iba bajando poco a poco y a lo mejor no se veía tanto porque estaba todo el peso distribuido pero yo misma veía cambios de que cada semana porque cada semana me tomaba fotos entonces cada semana iba viendo cambios y eso me motivó aún más para seguir bajando más de peso y pues así estuve mes con mes haciendo ejercicio con mi dieta de ensaladas y la verdad a mí me motivaba mucho yo ver los cambios porque les digo cada semana me tomaba fotos así como la gente también me empezaba a decir de que wow el super cambio etc entonces yo estaba super motivada y no lo dejé la verdad algo muy importante es que yo sí tengo mucha fuerza de voluntad entonces durante pues literal un año no cambié mi rutina entonces sé que hay mucha gente que ese es el problema que a lo mejor empiezan muy bien pero luego pierden la fuerza de voluntad y pues ahí es cuando se regresan a como estaban etc entonces lo que les puedo decir es que además más de lo que hice lo que realmente me sirvió fue la fuerza de voluntad porque no lo dejé pero bueno ya al final del año o sea o un año después de que empecé la dieta yo ya estaba súper 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 flaquita porque por un lado me obsesioné entonces durante todo ese año como les digo estaba con mi rutina pero por otro lado como no sabía hacerme de comer más que ensalada me la pasaba comiendo ensalada y aunque hubiera llegado ya a donde quería estar pues seguía enflacando más porque solamente comía ensalada porque no sabía qué más podía comer que no me fuera a hacer el rebote porque obviamente todo el mundo me decía aguas con el rebote y yo no quiero entonces me paniqué porque todo el mundo me decía que iba a rebotar que iba a regresar a ser gorda entonces yo seguía con mis ensaladas pero esas ensaladas hacían que bajara más y más de más de peso entonces un caos y lo peor fue que sí terminé rebotando porque me cambié de trabajo entonces en este nuevo trabajo pues por un lado no entendían por qué comía siempre lo mismo entonces siempre me estaban bulleando que no comía y cosas así la verdad mucha gente me lo estaba diciendo algunas veces era verdad algunas veces no era verdad pero el hecho que me lo estuvieran diciendo me molestaba es un tema y luego también como era una oficina godina a cada rato había pastel de cumpleaños o íbamos a comer por X celebración entonces si yo decía que no quería comer pastel me veían feo o si íbamos a comer y yo pedía un ensalado o lo que fuera también me veían feo entonces por lo mismo que no quería que me estuvieran molestando empecé a comer lo que los demás comían y al mismo tiempo cerraron mi escuela de ballet entonces estaba comiendo cosas que no había comido por un año y no estaba haciendo ejercicio entonces empecé a subir ah porque también para esto en ese tiempo empecé a andar con mi novio y como cualquier persona que empieza a andar pues empieza a engordar entonces así como fueron pasando los meses fui engordando otra vez obviamente no llegué a los 100 kilos pero sí subí unos 10 15 kilos de más y como les digo como estoy alta realmente no me di cuenta de que tanto estaba subiendo hasta que ya no me empezó a quedar la ropa entonces en ese momento dije ¿qué me pasó? y quise volver a donde estaba la verdad es que yo misma pues sí estaba triste porque todo el esfuerzo que había hecho durante un año un poquito más de un año pues ya lo estaba perdiendo por la gente que me estaba diciendo cosas entonces en ese momento decidí ignorar a los demás y pues ya yo volver a mi rutina de antes pero la diferencia fue que ahora o sea bueno esta vez ya me puse a investigar bien sobre la comida sobre ejercicio y todo porque como les digo antes no sabía nada no fui a un nutriólogo y en mi mente lo único de dieta que existe o que existía era una ensalada entonces no quería volver a lo mismo y por eso ya como que me puse a ver qué podía comer además de las ensaladas y me di cuenta que la verdad comiendo bien es más que suficiente o sea a diferencia de la vez pasada ya en esta vez solo dejé la comida chatarra tal cual o sea o la comida rápida por ejemplo car junior mcdonald's o ya no compraba papitas y pues en general yo seguía yendo a restaurantes o así con mi novio y nunca era de que no puedo comer eso la verdad sí puedo lo único que también dejé fue todo el pan y el gluten pero porque yo tengo colitis entonces si como pan se me hace una panza de este tamaño y me duele y estoy en sufrimiento entonces dejé el gluten creo que también eso me ayudó y pues obviamente también me puse a hacer ejercicio diario porque me di cuenta que no sé si es por mi tipo de cuerpo por mi genética por qué pero tengo que hacer ejercicio si dejo de hacer ejercicio ahí es cuando todo se va a la deriva y pues es tal cual lo que ahorita sucede yo me la paso comiendo normal pero de repente si tengo mis antojos ustedes han visto mis videos de comida que siempre estoy haciendo postres ya en la comida tal cual no es que no me cuide simplemente ya aprendí a comer y lo más importante hacer de comer porque a mí eso no me inculcaron de chiquita es algo que ya yo aprendí de grande a hacerme de comer con comidas buenas y no necesariamente estar comprando hot dogs deluxe car's junior mcdonald's etc y ya más o menos lo he dicho pero una de las preguntas populares también es qué tipo de ejercicios hacía para que no me colgara la piel la verdad creo que esto fue por varias cosas una que no bajé 40 kilos en un mes o sea eso lo bajé en un span de un año pues no no me cuelga la piel o sea si tengo celulitis como cualquier otra mujer en el mundo pero piel colgada tal cual como las personas que se hacen un bypass pues no porque les digo no fue instantáneo fue gradual y qué ejercicios pues como ya les dije empecé a hacer ballet y me iba a caminar y correr diario pero ya después también aprendí que no todo tiene que ser ballet también puedo hacer pilates y me gusta mucho pilates de hecho también tengo un video de una rutina de 10 minutos muy fácil por si la quieren ver y no estoy diciendo que tiene que ser ese tipo de ejercicio para adelgazar la verdad hay muchísimos pero uno de mis problemas es que pues yo no encontraba algún tipo de ejercicio que me gustara entonces siempre los dejaba pero ya cuando me metí a ballet o a pilates la verdad me encantaron pues por eso después de años lo sigo haciendo si en tu caso es solamente correr o hacer pesas o cosas así pues ya depende de cada quien eso es muy individual y yo estoy contando como que mi experiencia pero no necesariamente a todos les va a servir igual y pues básicamente así fue todo este proceso algo que aprendí fue bueno una aprendí a hacerme de comer aprendí a hacer ejercicios que me gusten y también aprendí ya trip mental es que antes me fijaba como que en un número específico de kilos que quería llegar pero ahora la verdad es que si me peso pero no tan seguido y más que cuánto peso o cuánto estoy subiendo de kilos o así pues la verdad yo soy alta entonces lo que yo peso a lo mejor para alguien más es demasiado a lo mejor para otra persona es muy poquito quién sabe entonces ya no me fijo tanto en eso sino me fijo más en cómo me veo y cómo me siento la verdad es que antes de esta transformación como les digo no podía hacer los ejercicios porque mi cuerpo no aguantaba el peso si caminaba una cuadra me bofeaba siempre estaba sudando siempre se me bajaba la presión siempre me mareaba y yo no me daba cuenta que era por eso pero una vez que ya empecé a cambiar fue de que ah era eso entonces aunque en ese momento no lo pensé así ahora me doy cuenta de que qué bueno que sí adelgacé no tanto por los kilos o porque me quería estar flaca sino porque muy probablemente me hubiera dado una enfermedad crónica si seguía viviendo como estaba viviendo entonces mi recomendación para ustedes es eso si van a hacer algún tipo de ejercicio de no quiero decir dieta porque la verdad no creo que dieta sea lo mejor sino es más aprender a comer bien como ya después de años yo lo aprendí háganlo para ustedes por su salud y porque ustedes quieren hacerlo no tanto porque quieren estar flacas como X persona en internet la verdad es que cada cuerpo es diferente y lo más importante es encontrar qué le funciona a tu cuerpo y pues si ya van a hacer toda esta transformación porfa vayan con un nutriólogo ¿por qué? porque es la persona que les va a ayudar a comer bien como bien les dije yo no sabía bien qué comer y me terminó resultando súper mal además de que yo también como que tenía miedo de comer otras cosas porque tenía miedo de engordar o sea el nutriólogo entonces si pueden vayan al nutriólogo yo sé que muchas veces o la mayoría de las veces no se puede por temas económicos pero bien les dije a mí me resultó peor el no haberlo hecho desde un principio entonces se los recomiendo y si no es nutriólogo vayan con un especialista también de ejercicio o sea sé que es muy fácil ver videos en YouTube o así pero pues no es lo mismo a que vayas con una persona que sabe y que te vea y que vea qué tipo de cosas puedes hacer y qué tipo de cosas te funcionan entonces sobre todo vayan con un profesional de la salud y pues básicamente eso fue mi story time la verdad yo ahorita estoy muy contenta conmigo misma no tanto porque si peso X cantidad de kilos sino porque por ejemplo grabo mis videos de outfits y veo el video y digo que bien me veo y ustedes no saben ni cuánto peso ni cuánto mido y si tengo long o sea no sé la verdad me gusta mucho cómo me veo y también yo me siento muy bien y pues no sé qué más decirles si tienen alguna duda o algo pónganme en los comentarios les repito yo no soy profesional alguna si ustedes quieren hacerlo vayan con un profesional y háganlo porque ustedes quieren hacerlo y por su salud no porque alguien en el internet tiene un cuerpo diferente al suyo pero pues me retiro antes de irme te recuerdo que te suscribes a mi canal por si no lo has hecho pica a la campanita para que sepas cuando estoy subiendo videos nuevos te recuerdo también que me puedes seguir en todas las redes sociales para que veas qué estoy poniendo y pues nos vemos en el próximo video bye bye Adiós.